Música Estamos realizando actividades para todos los interesados en ingresar a la carrera de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es una actividad en donde se les cuenta a los interesados, vienen tanto alumnos como futuros alumnos, como padres de estos alumnos. Entonces les informamos sobre la característica de nuestras carreras y también sobre aspectos como la disponibilidad de un comedor universitario, la de vivienda para los estudiantes que son de lugares lejanos a la Facultad, becas, sistema de becas, y bueno, todo lo que tiene que ver con la vida del estudiante universitario que se desarrolla en nuestra Facultad. Música Elegí esta universidad porque vi que era muy confiable, o sea, me sentía seguro a la hora de afrontar una carrera acá. Elegí bioinformática, algo nuevo, algo que me interesa, y quiero dedicarme mayormente al trabajo de investigación, poder trabajar en todo lo que es realización de drogas, fármacos, de cargos, o sea, adquirir conocimiento, todo para después darle una devolución a la sociedad en ese ámbito de la medicina, que supongo que mucho hace falta para un mejor país, o sea, seguir trabajando para fomentar esto. Música Soy de Salta Capital, yo elegí la carrera de bioingeniería básicamente porque siempre me gustó el tema del cuerpo humano y todo lo que, la estructura interna y cómo funciona, y me gustaría desarrollar tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas y prolongarla, digamos, si se quiere decir. Y bueno, básicamente por eso. Esa fue mi elección. Música Tenemos una oferta de tres carreras, la bioingeniería, que es nuestra carrera inicial, que ya llevamos 20 años de graduados en esta carrera, con casi 900 graduados en esta historia, es una carrera que está madurando día a día e insertándose cada vez en más ámbitos en lo que es las aplicaciones de la ingeniería a la medicina y a la biología. Desde hace, con este año, tres años, estamos graduando, digamos, a los primeros licenciados en bioinformática. Es una licenciatura de cinco años, que también es una licenciatura única en el país, en universidades públicas, y que aborda nuevas temáticas de la biología y asistida por la informática, y que día a día avanzan en nuevos aspectos del genoma humano para aquí, en estas nuevas aplicaciones. Y, por último, tenemos la oferta de una nueva carrera, que es la Tecnicatura en Producción de Medicamentos, una tecnicatura de nivel universitario, que es de una corte única, que se va a dar a partir de agosto, y que es por tres años, y que atiende una demanda de la industria entre farmacéutica y afines locales, que tienen que ver con el desarrollo de técnicos capacitados para trabajar en esa industria, asistir a los distintos profesionales que llevan adelante la producción de productos médicos, y que hemos detectado en la región una importante demanda de este perfil, y, bueno, esperamos atender esa demanda con este perfil de técnico.